Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mi Mundo Tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial Bueno, el día de hoy traigo un super enfrentamiento entre dos teléfonos de la gama media-baja, vamos a colocarlos en ese rango y son el Tecno X-PAR 20 Pro Lo vamos a enfrentar al Xiaomi Redmi Note 13 ¿Listo? Dos teléfonos, la verdad, con muy buenas características pero acá vamos a medir el tema de potencia, rendimiento, fluidez nada que tenga que ver con el apartado de cámaras así que bienvenidos, pero antes, vamos con la intro Bueno, entonces vamos a empezar con esta super batalla lo primero que tenemos que hacer, obviamente es encender los dispositivos entonces vamos a prenderlos, ¿listo? vamos a esperar a ver cuál enciende más rápido, cuál se tomó menos tiempo en este apartado bueno, les recuerdo, en la mayoría de los casos acá, quien gana el encendido no significa que vaya a ganar la prueba o que vaya a ganar el enfrentamiento completo entonces tenemos que hacer las pruebas para determinar al final cuál de los dos es el dispositivo recomendado en este video acá por ejemplo, termina de encenderse primero nuestro Tecno X-PAR 20 Pro vamos a esperar a ver cuánto tiempo más le toma al Xiaomi les recuerdo, acá está, ¿listo? entonces vamos a darle el primer minutico a este teléfono de acá a nuestro Tecno X-PAR 20 Pro les tengo algunas pruebas que son geniales para medir la potencia de los teléfonos entonces vamos a comenzar con estas pruebas donde vamos a poder ver cómo es el tema de los gráficos de la fluidez pero antes vamos a colocarles todo el brillo a los dos teléfonos acá vamos a colocar el brillo completo en los dos dispositivos y empezamos de una vez les voy a colocar acá los teléfonos de manera horizontal para que ustedes puedan verlo mejor allá en casa les voy a colocar musiquita de fondo es una prueba muy cortica así que ya regreso con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! acá está el final de la primera prueba les dije que es una prueba extremadamente rápida entonces vamos a leer acá los resultados vamos a ver acá, listo, el brillo está perfecto tenemos 1230 para nuestro Tecno X-PAR 20 Pro 644 para el NOC 13 4G acá también podemos revisar qué tanto se recalentaron los dispositivos 33 grados alcanzó nuestro Tecno 31 nuestro Xiaomi entonces el primer puntico en esta prueba lo vamos a dar a este dispositivo ahora vamos con esta prueba que la verdad es muchísimo más completa estén muy atentos a lo que tiene que ver con gráficos con fluidez con los colores en pantalla yo regreso al final de la prueba con ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 izquierdo 3.384 contra 2.394 del Note 13 4G. En las dos pruebas de gráficos el test número 1 20.27 para el Tecno 15.35 para nuestro teléfono de la derecha para nuestro Xiaomi. Al lado izquierdo tenemos el test número 2 11.82 para el Tecno contra 7.54 del Xiaomi. Tres pruebas acá adicionales Fisit Score. La parte 1 59.56 para el Tecno 45.57 para el Xiaomi. La parte 2 33.27 para el Tecno 26.83 para el Xiaomi y cerrando la parte número 3 17.89 para el Tecno 15.45 para el Xiaomi. La temperatura 38 grados, el Tecno 35, el Xiaomi. Entonces el ganador de este test, el ganador de esta prueba es este telefonito de acá, el Tecno Spark 20 Pro. Ahora vamos a hacer las pruebas de la CPU y la GPU. Primero viene la CPU. Acá están las características de cada uno de los teléfonos, el modelo, el sistema operativo, la CPU y los núcleos. Entonces vamos a realizarla a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Se fue. ¿Listo? Como es una prueba tan larga la voy a acelerar, les coloco musiquita de fondo y ya regreso con ustedes. Listo, acá estamos ya en el final de la prueba. La verdad, paliza por parte del Tecno contra Xiaomi, pero igual vamos a leer los resultados. Prueba de un núcleo 721 para el Tecno, 436 para el Xiaomi y la prueba de multinucleo 2030 para el Tecno, 1458 para el Xiaomi. Esto para la prueba de CPU, ganador del Tecno Spark 20 Pro. Ahora vamos a finalizar esta super batalla con la prueba de la GPU. Igual, aquí están las características de cada uno de los dispositivos. Vámonos con ella, la voy a acelerar, ya regreso con ustedes. Vámonos con ella, la voy a acelerar. Listo, amigos, acá está el final de la prueba. Vamos a leer rápidamente los resultados. Tenemos 1295 para el Tecno, 383 para el teléfono que teníamos acá, el Xiaomi Redmi Note 13. Entonces, el ganador de esta prueba, el ganador de esta batalla, indiscutiblemente es este de la izquierda, Tecno Expar 20 Pro. Así que amigos, si el video les gusta, por favor déjenme en su like, déjenme en su comentario. No olviden suscribirse al canal, compartan el video con todos sus amigos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.